Presten atención al comentario que yo voy a hacer hoy, que me voy a buscar un lío del carajo. ¿Qué? Sí. Mire, hay dos cuentas en Instagram de dos oficinitas de arquitectura. Creo que son oficinitas, no sé. No sé si tienen una estructura grande o qué. Lo digo así porque uno se siente avergonzado muchas veces con este ejercicio tan... Tan... Deprimente. Sí, deprimente e inescrupuloso que hacen algunos colegas. La firma se llama Tectus y Gestico RD. Usted sabe el anuncio que nosotros hemos criticado aquí siempre de la venta de los planos de arquitectura, los planos de diseño, a muy bajo costo. Entonces, estas dos firmas han hecho, lo voy a buscar, un segundito, señores, una publicación ofertando sus servicios a un precio sumamente pírrico. Por un lado, Tectus RD dice que te puede hacer un juego de planos completo por solo 35 mil pesos. Solo aplica para solares de menos de 200 metros cuadrados. Póngame ese elemento ahí porque vamos a hacer un cálculo con eso. ¿200 metros cuadrados? Sí. Menos, por debajo de ahí. Menos. Podemos hacer una vivienda ahí de... Póngala de 110 metros cuadrados. O 130 metros cuadrados. Ok. Y multiplíquela por 25 mil pesos, que es el número que se está manejando ahora, de metro cuadrado de construcción económica. Anda por 3 millones 250 mil pesos. Entonces, aplíquele el 4% de los honorarios a eso. Eso anda por 130 mil pesos. Atención, Tectus, para que aprenda a cobrar y no borre los mensajes que te hacen, tratando de ayudarte, porque varios compañeros te escribieron a tu cuenta, y ustedes lo que hacen es borrar los mensajes cuando no les conviene. Lo borraron automáticamente. Tu diseño de 130 metros cuadrados te cuesta cuánto? 130 mil pesos. 130 mil pesos. Entonces, tú estás vendiendo un juego de planos por 35 mil pesos. Ahora, ahí dice, juego de planos completos. Me imagino que tú tienes, desde la ubicación y localización, hasta todos los planos, hasta todos, hasta, vamos a decir, planos de techo. No técnicos, no vamos a incluir los técnicos aquí. No, técnicos no caben en ese cálculo ahí. Hasta los planos de techo. Planos pluviales de techo. Sección, elevaciones, arquitectónica, dimensionada. ¿Qué más? Quizás tú le puedas incluir una vista. Sí. O obdovista, quién sabe, en 3D. Y entonces hay otra, que se llama, Gestico RD. Gestico RD te cobra, señores, esto es una burla. A esta gente hay que sancionarla y penalizarla. El CODIA. ¿Para qué yo voy a hablar del CODIA? Y escúseme. Y no, 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 al final de cuentas. Es que estoy harto de hablar del CODIA. No, 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 es que es así, hay que decir lo que es. El CODIA no está haciendo nada. Nada. 15 mil pesos, brother. ¿Cuánto? 15 mil pesos. No, pero eso es un absurdo, realmente. A él le escribieron unos colegas y me enviaron la captura. Y él dice que solamente es el dibujo en planta. Hermano, el dibujo en planta es el diseño. ¿Dónde es que tú inviertes todo tu conocimiento? Es en la distribución de los espacios. Para la planta arquitectónica. Ahí es que está todo tu conocimiento. Ahí hay un tema, brother. De verdad que hay un tema, realmente. ¿Por qué? Y le dice, no, tú no supiste interpretar las especificaciones que yo puse. Oye, qué locura. Pero si tan clara ahí, ¿qué hay que interpretar? Mierda, carajo. Luis, te iba a decir realmente, en lo que tú sigues haciendo tu comentario, esto es algo muy breve. Que, señores, estamos realmente tirando, vamos a decir, la carrera por, vamos a decir, por la parte de atrás, por la basura. Porque se supone que el término arquitecto tiene que ver, o la profesión de arquitecto tiene que ver mucho con las concepciones de los espacios. Una vez tú haces un diseño, una vez tú preparas algún tipo de proyecto, señores, esto tiene que ver realmente con muchos detalles. Y, al final, sin menospreciar ningún tipo de trabajo que haga ningún profesional, al final, el trabajo intelectual tiene un costo. El trabajo intelectual tiene un costo. No importa, como dicen por ahí, que tú vayas a apretar un tornillo. No es el tornillo, es lo que cuesta aprender qué tornillo tú tienes que apretar. Exactamente, brother. Entonces, en el caso de los arquitectos, no es hacer un dibujo, es lo que cuesta aprender cómo se distribuyen los espacios. ¿Del por qué ese dibujo? Del por qué de ese dibujo. Entonces, atención a los profesionales de la arquitectura. Nosotros mismos somos los que llevamos al terreno de menospreciar nuestro mismo entorno sin que nadie lo haga. Dañamos el mercado. No es nadie que nos impone eso. Somos nosotros mismos. Digo nosotros mismos porque no puedo excluirme, yo soy arquitecto también. Y, al final de cuentas, estamos pisoteando la carrera. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema. Ya hicimos la denuncia de esas cuentecitas. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.